Música Estamos muy contentos de poder adjudicar este tipo de recursos que viene a cubrir una gran demanda que existe entre los vecinos de poder implementar mejor sus zonas de vivencia diaria. También hemos podido comunicar que para el próximo año también tenemos una gran asignación en recursos de FNDR porque está llegando al 7% esta vez, por lo que son muy buenas noticias para los vecinos para que puedan seguir implementando mejor sus sectores. Es algo muy importante para la comunidad ya que tantos años esperábamos hacer algo así. Yo como dirigente, yo apenas tres años que estoy aquí, radicado acá en la comuna, pero pienso que es el comienzo de tantos proyectos más que pienso realizar para esta localidad. Me parece genial que hagan estas construcciones para divertirnos y solo divertirnos.